Lo que nosotros quisimos hacer es que más o menos la pregunta que vos me hagas es ¿Quién es este tipo? ¿Qué quiere? ¿Actuó en algún lado? No lo conoce nadie. ¿Y es eso? No lo conoce nadie. Y es una fantasía de un actor venido a menos que en sus ratos libres mendiga trabajo. ¿Qué es lo que hace él? ¿Estamos, Tito? Sí. Acción. Los clientes cuando ya vendía pileta me decían lo mismo que me dicen los compañeros. Qué ansioso que sos vos, Tito. Pero lo que no saben es que Tito, todo lo que logró en cine y en teatro, lo hizo gracias a la ansiedad. Me puse a crear, me da mucha vergüenza decirlo porque hice un Excel, no hice un guión. Hice un Excel en donde puse situación, uno, Tito, esto, dos, tres. Y así creé una escaleta de guión que nos permitió después trabajar un guión literario, que nos permitió después salir a filmar. Yo quería salir a filmar para ver si funcionaba. Tito tiene 35 años de experiencia. Hizo, agarró toda la primera, la primera, la segunda, la tercera generación de cineastas rosarinos. Él, como trabajaba gratis en sus inicios, ahora quiere cobrar. Después tiene 70 años y quiere cobrar. Pero antes trabajaba gratis. E hizo muchas películas que existen y que se nombran. Las Adito, El Cumple, Ilusión de Movimiento, Paredón, Paredón. Paredón, Paredón no se llegó a estrenar, como dice el personaje. Hizo muchas más, estuvo ahora en Maracaibo, estuvo, laburó en Malparida, laburó en un montón de lados, en cosas de Polka, en Para Vestir Santos, hizo una serie en Cosmopolitan. Es un actor que trabaja, pero es un actor que no es popularmente conocido más que en el circuito de Rosario. Insiste, insiste, insiste y lo logra. Tito. Hola, Tito. Tito. ¿Qué es la Tito? Tieto. No, no, no. Tieto.